Diaria de una vlogger Bueno, venga Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Como veis, hoy tengo una nueva invitada Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a unir dos retos en uno No sé si habéis oído hablar del reto de dos verdades y una mentira Que consiste en que vamos a decir tres frases De algo que nos haya pasado Y dos tienen que ser verdad y una mentira Y entonces la otra tiene que adivinar cuál es la mentira Pero para hacerlo más interesante Hemos traído aquí la famosa grajea aspectosa Que ya habéis visto en mi canal La que falle, pues se tiene que comer una Y ya está Y vamos a empezar Venga, la primera He tenido como mascota un caracol He tenido como mascota una tortuga Y he tenido como mascota un pájaro La del caracol ¿Esa es mentira? Sí Pues no, esa es verdad ¿En serio? La del pájaro es la mentira Mira qué triste ¡Guau! ¡Dios! Vení momento Vení ¿Te recuerdas algo? A pimiento ¿Qué asco? No es Está malísimo ¿Ha sido floja? Sí ¿Cilantro? Eso ¿Qué cilantro? ¿Qué malo? ¿Sabes lo que se le ha hecho a la comida? Sí, sí ¿Dónde ponen cilantro? ¿Cilantro? Da igual Ahí ponen cinnamon Eso es canela No, no canela no es Me gusta la pizza Me gusta la pizza Me gusta la lentejo Me gusta la sopa Es que fácil ¿Cuál es mentira? Sí ¿No te gustan las lentejas? No Esa es la mentira Pues ya Esa es mentira ¡Ah bueno, vale! A ver Una vez en el parque marítimo Una piscina que haya quedado enceputadas Intenté hacer el pino en la zona de los niños chicos, entonces me di de cara contra el suelo y me hizo una brecha aquí y me partí un diente. Luego, otro día, cuando era más pequeña, en el parque marítimo también, mi prima me cogió un brazo, se resbaló y me di contra el bordillo aquí y me cogieron punto. Una vez iba corriendo, me tropecé y me rompí un hueso del brazo. Esa, esa mentira. Es que la tenéis que mirar y todo. Es para acá. Esta potrilla. Buenas pañales. Estaba jamón. Sí, está jamón, pero normal, o sea, buena no es, pero... Marsella. Yo qué sé, cuando te duches te entra jamón, sabe... Una depravia. Está buena, me la voy a comer. Ahora yo. Una muy buena nota. Me ha quedado pegan el diente y yo, ¡qué asco! No, me lo puedo quitar. No, me lo puedo quitar. He visto la nieve, nunca he ido a Marruecos o me encanta el mar. La de Marruecos es mentira. Sí, es esa mentira. O sea, yo en verdad me estoy liando con los nunca. O sea, ¿has ido alguna de Marruecos? No. Nunca he ido a Marruecos, he visto la nieve, me encanta el mar. Entonces, nunca he ido a Marruecos. Es verdad, no es la mentira. No, es la mentira. No, tía. Bueno, vale, sí, que entendí. Espartaco. A ver, ¿de qué puede ser una blanca? Está buena. Eva. Estaba compresa. Usada. No sabe bien. Una vez en San Amaro, cuando los monos estaban en la jaula esta del principio, pues la prisa, pues metí la mano para darle de comer y me mordió. Y me tuve que ir a urgencia, que me vacunaran y todo contra la rabia. Después, un día, en un parque acuático, pues pude jugar y tocar los delfines. Y en unos columpios, también creo que fue en San Amaro, me acuerdo. Estos que son así de barandillas, yo nunca había podido hacer eso y yo por cojones lo tuve que hacer y al pasar de una a otra tendría yo que sé, siete años o así. Me caí y me quedé en el suelo, te lo juro, lo plazo fatal. Paralizada, en plan, no podía ni hablar ni respirar, yo me creía que me iba a quedar paralítico. La de los delfines. Esa mentira. Sí. Entonces era de los monos. Sí. Esa es como toallita o más o menos. O sea, era de jabón otra vez. ¿Cuál es mentira? Que tengo un iPhone 6S, un iPhone 5C o un Z1. Un Z1. Sí. Esa es mentira. Eso parece vómito. Eso parece vómito. Tío, es que la cámara la tenía que haber puesto aquí en verdad. Tío, qué fatiga. Venga, a ver, una vez hice un simpa en un simpa, me fui simpaga de un bar sin querer. Sin querer. De verdad, sin querer. Qué lindo. Luego, nunca le he robado a un chino, en plan, en una tienda chino nunca he robado. Y una vez quería una cosa de una tienda y como me daba vergüenza robarla, pues se la metí a mi amiga en el bolso para querer la pillar a la calle. Y se la metió a mi. ¿Cuál música no me gusta? ¿Gustamante Arrebato o Chinoa? No te gusta Chinoa. Dios, tío, otra. Otra. Venga, heredadía. La está adivinando toda. A todo hecho hay que decir. Esta está buena, esta de empresa. Es mi fan número uno. ¿Empresa? Buena. Sí, había una de cherry. No se la es. He pasado la varicela tres veces. Buena. Una. De pequeña me rompí la clavícula y estoy operada de amizal. ¿Cuál es mentira? Espérate, lo primero que has dicho. Que he pasado la varicela tres veces. Pues eso. Se aterraba. Nadie se lo cree, pero es que la varicela no es verdad que se puede pasar solo una vez. Yo la he pasado tres veces. No, la cogí y muy en condición. La de mentira es que me he rotado la clavícula, nunca me he rotado la. ¿Te gusta? De amizal. Pues me está llegando toda. ¿Otra vez el mismo color? Bueno, pues cambia si quiere. Mira, porque si no, otra vez jamón. ¿Jamón? Chocolate. Sí, chocolate. Sí, jamón. Puede ser que sea comida de carro. De chocolate no hay ninguna, ¿no? ¡El comida de perro! ¡Sos hosch! ¡Sos hosch! ¡Bink is here! He viajado en avión, en autocar o en coche. O sea, ¿cuál es la mentira? En avión. Yo que sé que es muy fácil darle otra a esta mujer que tiene ganas de... ¡Joder! ¿Está rica o qué? La llevo la marido. ¡Riquísima! ¡Vamos! ¡Huevos podríos! ¡Dios, cómo son huevos podríos! He estado apuntada en baile, he estado apuntada en gimnasia rítmica y he estado apuntada en teatro. ¿Cuál es mentira? Teatro. ¡Bien! ¡Por fin, yo conozco! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Está pimienta negra! Es que se ve que es la única que hay. No, hay un montón con piqui. Pero negra no, esa es que está pimienta negra. No. Sí. No. No, los cojones. ¡Mi boca! ¡Mi boca! ¡No hay agua! ¿Que no hay agua en serio? Hay que pagar el aire, tío. ¡De cargo! He ido a montar a caballo alguna vez, he ido a un zoológico o he ido a ver un parque acuático. Por ejemplo, el caballo mentira. ¡Ole, Patrick! ¡No la comes, ole! ¡Qué asco, tío! ¡Me sabe la lengua a pimienta! ¡Pero no la comas ahí! ¡Joder! ¡De qué era! ¡De qué era! ¡Uf! ¡Esta! ¡Tú, tío! ¡Qué hiperotipo! Bueno, ahora he cogido aquí a estos dos, que bueno, este ya sabéis quién es y este es Víctor. Bueno, y a ti no sé si te presentas. Ella es Patry, que es mi fan número uno y él es su novio. Y nada, pues vamos a probar aquí entre todos las grajeas a ver quién vomita más. ¡Una, dos y tres! ¡Y un salón! ¡Esta está buena! ¡Esta sabe fruta! ¡Esta también! ¡Mala, pero no sé qué! ¡No! ¡A ver a qué puedo ver! ¡Vaya! ¡Esta pica! Esta, el color ponía que era cera de oído, pero esto no sabe cera de oído. ¡Esta pica! ¿A qué sabe, Laura? No sé Ya la he probado ¿Cinamón qué es? Canela ¿Eso sabe? Sabe mala, pero no sabe ¿Qué tiene miedo? ¿Qué es esto? Esto está más malo Pero es que está mala, pero no... Yo no sé, asco no da, pero bueno Esta sí Comida de perro ¿Qué te pasa? Una, dos, tres Yo, tío, gusano de tierra, colega Dios, cómo pica Qué puto asco Pero eso me llama ¡Qué buena canela! Después de estar aquí a disfrutar Esto está bueno Esto sabe cherry No, está con ella, tío No, pero pica Es que como si te echara el tarro de canela No está muy bueno, ¿sabes? ¡El uno! Y es que hay una amarilla que yo no sé qué coño sabe Sabe mal Esto no sé qué sabía, pero estaba malísimo Venga, por 300.000 pesetas El resultado es... ¡40.000.000 de euros! ¡40.000.000 de euros! ¡El uno! ¡Dragas, pati, dragas! ¡Otra vez, mamito! Tiene una indirección de jabón, Quillo Tiene tres Indirección de jabón ¡Ay! Ya no sé ni a qué sabía ¡Tengo jabón! ¡¿Qué hacéis?! ¡A mucha pescisa negra! ¡Lo creo que ha creado mucho! No, 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 no. No, 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 no. Si ha sido así, dadle a like. No olvidéis compartir con vuestros amigos, amigas, familiares y todos los que queráis. Y os suscribiros a mi canal. Y no olvidéis seguirme en mis redes sociales que están por aquí abajo en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! Venga, nada, despidad. Hola, Visto. Hola, pimienta. Dí adiós. Hasta luego. ¿Qué te ha parecido la experiencia como vlog? Muy mala, muy mala. Muy mala. Pues la verdad que estaba buena. Es como ir a un restaurante y que te den solo los buenos días. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.